Don Eddy, ¿cómo estás? Bien, hija. Te gala en un minutito. Ay, hijo. ¿Viene a trabajar? Sí, vine a diseño de imagen y vestuario. ¿Por fin ya hay proyecto? Sí, el día 6 de julio empezamos la telenovela. La impostora. Personaje de sacerdote, sí. Don Eddy, buenos días. Buenos días. Yo creo que es un orgullo, ¿no? Que ya por fin haya... Pues sí, volver nuevamente a Televisa, pues me da mucho gusto. Y que le den su cafete. Mi cafete, sí, porque es un ridículo que nosotros a esta edad y con este tiempo que tenemos en Televisa tengamos que hacer cola para que nos den el cafete para entrar, para que nos den papelito. No debe ser, debe haber más respeto por las personas mayores. ¿Qué se merece el vitalicio? Porque no somos ni troanes ni hacemos mal uso del cafete. Pero bueno, ya va a volver a programar que es lo que más le gusta y lo mantiene vivo con fuerza de mérito. Sí, pues sí, estoy muy contento por volver a trabajar. Ya hice un programa unitario hace poco, hace un mes más o menos, aquí en Televisa. Pero estoy muy contento, muy contento. Voy a interpretar a un sacerdote de rancho, de provincia. Y muy contento. Oiga, don Erick, finalmente ya con yerno. Ya, ya, ya con yerno, sí, 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 sí. ¿Ya se lo aceptó? ¿Ya lo aceptó? Ya, 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 pues... ¿Qué le quedó, bueno? Pues miren, lo acepto porque es buena persona, es un muchacho decente, es un muchacho correcto, preparado. Y pues lo escogió mi hija, pues qué mejor aprobación que la de mi hija. Oiga, don Erick, ¿y le gustaría verla vestida de blanco otra vez? Ya lo hizo una vez, pero pues a lo mejor no. Pues sí, oye, pero como 20 más no, ya que se plantea ahí. Oiga, pero además sabemos que su hija pues cuida a los hijos de su novio, porque tiene dos hijitos, me dijo Verónica, ¿no? Sí, sí, pues sí, sí, sí. Yo también tengo un hijo de mi primer matrimonio, ponciano, a quien quiero mucho, y a mis nietos, hijos de ponciano. Pero pues mi mujer me aceptó así y pues la vida cambia, la vida cambia. ¿Cómo? ¿Cuándo lo veremos en una película? Pues pronto, fíjense, pronto. Pero a ver, se me da tiempo con la telenovela. ¿Cuándo va a regresar, don Erick, al cine? Pues no lo sé, ojalá sea pronto, porque me encanta el cine, me encanta. Oigan, miren, tengo que ir a mi terapia, porque tengo un dedo de gatillo de tantos balazos que aventé en las películas. Entonces me están esperando. Yo pensé que era por otra cosa, don Erick. Que tenga buen día, don Erick. Nos vemos. Muchas gracias. Sigue siendo galando, Erick. Muy amable. Bye. Bye. ¿Cuál es el día de hoy? 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 ¿Cuál es el día de hoy?